Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! 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 ¡Qué palo hachaste! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Eso te quiso llorar, pero tú no amas Que no te valorizo, cuando confieso te hechizo Que solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Llorar, llorar, son un llorar, llorar, ya no bailas mas, llorar, llorar, ya no bailas mas, llorar, todo llorar, llorar, pobre diablo, se dice que se te abrigo cuando hay que ir bajando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por mi que soy un pobre diablo, pobre diablo, pobo, que lío, llorar, llorar, por mi que soy un pobre diablo, pobre diablo, yo por mi que soy un pobre diablo. Por el diablo Por el diablo Por el diablo Por el diablo